Muchas gracias, señora presidenta. Esta PNL del PSOE y también de Ciudadanos habla de una verdadera ley de segunda oportunidad en favor de las familias, de los autónomos y de los pequeños empresarios. Y, por supuesto, que desde Compromís vamos a votar a favor, por supuesto. Pero tenemos una sensación, y es la sensación de que estamos perdiendo el tiempo miserablemente, una sensación de hastío. Probablemente la misma que tenía el portavoz del Partido Popular cuando decía qué sentido tiene aprobar una y otra vez estas iniciativas. Porque nos estamos perdiendo en fuegos de artificio. Mientras siguen el señor Rajoy y el Partido Popular, seguirán sin modificar la ley concursal. Ya lo ha expresado el señor Pablo Matos. Seguirán sin modificarla para que las personas tengan una verdadera segunda oportunidad. Porque el Partido Popular no tiene ninguna voluntad, ni en esa ley, ni en ninguna que tenga función social. En la exposición de motivos del Partido Socialista, lo dicen que esta iniciativa, las iniciativas que aprobó el Partido Popular, son absolutamente insuficientes. Y lo dicen claramente insuficientes para familias y pequeños empresarios, orientados a facilitar la viabilidad de las grandes empresas. Elemental, querido PSOE, elemental. Lo acabamos de ver esta misma semana. El PP ha recurrido las leyes valencianas de la función social de la vivienda y de la pobreza energética. Porque el PP no es de segundas oportunidades. El PP es más de banderas que oculten sus miserias o de trabajar para los intereses de los más poderosos. En este caso, los bancos. ¿Y saben qué? La única manera que se me ocurre para que las familias, los autónomos, los pequeños empresarios tengan una verdadera segunda oportunidad. A mí se me ocurre que este Parlamento se conceda una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para apartar de una vez por todas al Partido Popular del Gobierno del Estado. Lo demás será encomiable, pero muy, muy, muy probablemente inútil. Lo acabamos de ver hoy. Nuevamente, el PP no cambia con la intervención del Ayuntamiento de Madrid. A nuestro modo de ver, ni va a cambiar el PP y es más. Yo lo que creo es que se ha abierto la veda para todas las leyes sociales. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Belasensi.